Nuestra idea es de reutilizar en música los objetos que normalmente se tiran. ¿Podemos decir que hacemos una música ecológica? ¿Concepto de música ecológica es algún concepto? Esta es una caja de poliestileno que hemos encontrado aquí, a la Barceloneta, flotando. Bueno, a ver qué instrumento tocarás ahora. Una silla. Pobre, ¿ha visto una silla? Se ha sentado, perdón. No. No.